Son las 4.12 minutos Y hay que prepararnos Aquí tengo ya mi maleta que me voy a llevar Nada más me voy a llevar esa Y esta es donde llevo las cámaras Los cargadores, cables Y demás cosas que voy a estar utilizando Para grabar de aquel lado Yo creo que la maleta se me hace un poco grande Para el viaje que voy a hacer Pero no tengo otra Hola Cali Ya me voy ¿Qué onda gente? Pues ya estamos aquí en la central de Guadalajara Es nuestra primer parada porque se supone que aquí me tengo que encontrar con Con el Reaser Que debería estar aquí esperándome adentro pero A ver si nos topamos por aquí ¿no? Aquí está el poderosísimo Reaser señores Tengo cara de que estoy de los lados Ya por fin Yo no he dormido más que dos horas en toda la noche ¿Tú cuánto dormís? Como una hora he hecho bolita en el camión Me dormí nada más como dos horas Me dormí a las dos de la mañana Y me desperté a las cuatro para irme a la central Y en todo el camino el Reaser no me dejó dormir Apenas me estaba echando un collote Y dije ¿Dónde andas? Y me llegaste ¿Dónde vienes? Es que se nos movieron los horarios No se di cuenta que el filón debía de llegar a las 7.40 Y yo terminé llegando a las 7 Y yo debí de llegar a las 8 Entonces por hacer ese destino yo no había degustado en el camión Yo terminé En la carretera Una hora antes que el filón Llegué una hora y la neta yo sí soy bien impaciente Entonces ahí estaba llamándole ¿De qué onda? Estaba hablando a cada rato ¿Dónde andas? A un lado de ahí olía un pollito Y me acordé del Kentucky Pero ya estabas alucinando No, cuando me dijiste el Kentucky no se me entopó Y ahorita que tengo hambre ya me dio A mí también ahorita tengo un buen veambre Bueno gente, les decía este es nuestro primer destino Guadalajara Porque el asunto era encontrarnos aquí los dos Ya para de aquí tomar un camión directo a Hacia la ciudad Hasta la ciudad de Colima Así que ahorita vamos a buscar algo de almorzar Desayunar más bien A ver qué nos encontramos Una torta Una torta ahogada ¿Qué tal la birria mi risa? ¿Qué tal la birria mi risa? Tardita Sí jajajaja Estas grabándose Al día atente a las consecuencias Ahí tienen mi dieta Desayuna, coma y cena como ría a ti anteles consecuencias Dice el Rizzer que está bueno Confiaré en el Rizzer Pues yo no sé, mi Rizzer, pero Ya se vaciaron los platos ¿Qué opinas de pelarnos ya? No sé, mi Rizzer ¿Qué dices? ¿A qué hora llegaríamos? Hacemos 2 horas 20 minutos en llegar a Julio ¿2 horas 20? ¿No eran 3 horas? 2 horas 20 Pues andaríamos llegando como a las 11 y media Luego vamos a llegar al auditorio en la cama Se tiene enviado a la cámara el Rizzer Cada vez que el agua así se hace para atrás Sí, Bando, porque a mí me tienes que dejar las cosas Y dormir un rato en la cama Pues yo no sé, yo lo único que sé es que no está al peinado Un pinche tronco del burguero Es que así me desperté Y así me vine, pero no Esa no es la bronca, la bronca es que, chequen el día Y está bien nublado Bueno gente, pues ya estamos en Colima Estamos en Central y está aquí muy calorón Bien rico, me tiene que quitar la chamarra A Rizzer le gusta porque está sudando bien sabroso Pero a mí no ¿Qué hora es, güey? Bueno, pues ya estamos en Colima Ya nada más vamos a esperar a... A Río A Río Al buen Río Que pase por nosotros Para llevarnos al hotel Eso suena mal, pero sí A llevarnos al hotel Así es Lo bueno es que el que paga es Rizzer No, no, no Rizzer se sacrifica por los dos Hasta aquí el informe, ¿cuál es? Hasta aquí la bitácora De Epsilon Dos horas en el calor, no ¿Cuánto tiempo estuvimos en el calor, Rizzer? Dos horas y media, tres Estuvimos un buen rato Estuvimos un buen rato esperando en el calor Entonces que ya estamos aquí Les voy a dar un pequeño tour por... Por la habitación, miren Ahí está mi cama Porque yo ya la elegí Luego dije, esa es mía Y esta es de Rizzer Aquí está la televisión El espejo Y nuevamente yo Ya tenemos el aire acondicionado Que el Rizzer ya encontró De donde se prendía Después de media hora de estar aquí en la habitación Resulta que aquí está el botón, si querés A ver, aquí tengo un pequeño taburete Donde guardar cosas Y a ver si me dejaron algo ¿Qué no se supone que debería haber un nuevo testamento aquí? Siempre hay biblia, ¿verdad? Es cierto Ahora no hay un... A ver, ¿dónde está mi nuevo testamento? A ver, checa el tuyo A ver si tiene Ah, él sí tiene revista y la fregada Te cambio la cámara, Rizzer Ah, es la sección amarilla Ah, tenemos teléfono, miren Para pedir servicio a la habitación Y todo el show ¿Por qué pidieron servicio a la habitación? Voy a poner a cargar su laptop, el Rizzer Y aquí espero que el Rizzer le haya jalado a la cadena Sí, sí le jaló Aquí está Aquí está el baño Pues es que imagínate Voy entrando y me voy a ir topando con un cake ahí en la taza Enfocate, 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 men Está poniendo guapo el Rizzer Va a grabarse Estoy enfocando Antes de grabarse se tiene que peinarse, peinar y ponerse guapo Estamos en el cuarto, chicos Acá en Colima Yo quiero dormir un rato y bañarme El calor, como se aprecia, está del asco Pero pues así es el calor acá, el calor está bien, bien hardcore, chicos Chequense lo que tenemos que ver Porque todos los demás canales están en inglés Esto es lo único que está en español, así que Ni pepe El Rizzer se está bañando, así que Estoy esperando mi turno a la ducha Rizzer, ¿estás bien? No sé si se escucha lo que dice Pero dice el Rizzer que está tirando barrio, así que De aquí, cómodamente Voy a esperar Bueno gente, pues ya nos vamos a ver Qué encontramos de comer Le decía yo al Rizzer que tengo ganas de Kentoki Le dije que Kentoki también se le antojó Así que no tiene mucho de que quejarse Vamos a estar varios días, vamos a tragar lo de Colima varios días A ver, pero qué hay de comer en Colima Así que tú digas, solamente lo voy a comer en Colima Pues no sé, igual y no sé, pero a ver qué, nos toca ir al mercado Bueno, ahorita estamos aquí en el centro Vamos a buscar qué encontramos Para comer Para comer Debe haber varias cosas Pero se ve bien solitario Es el centro de Colima ¿Qué nos recomiendan? Se supone que es el centro, está bien solo Un perro Estamos en viernes Pues con mayores razones, fin de semana Son vacaciones Debería estar llenísimo En una ciudad de chicas, la gente se va a otros lados a vacaciones Bueno, el asunto es que El asunto es que vamos a buscar qué comer Y ahorita nos vemos Bueno, pues resulta que siempre sí vamos a ir al Kentoki Porque Rizzer Se retractó de lo dicho Y dice que siempre sí se le antojó Así que Llevamos media hora esperando un mendigo taxi Que no pasa ¿Cuánto tiempo llevamos esperando el taxi, Rizzer? A mí me valía, la verdad Llevamos un buen rato esperando el taxi A ver si pasa uno ahorita Siempre sí vamos a ir por el Kentoki porque Porque a Rizzer se le antojó No Mira, diversiones gales Niégalo, Rizzer, niégalo Por ahí está Kikodonas Me hacen los pitos Así ya no apareces trans del futuro, men No, ya no Eres Terminator Este es mi peinado convencional, ¿no? Terminator Mi peinado convencional Estamos en la plaza San Fercho Colima Porque nos dijeron que aquí hay un Kentoki Así que Si vas a Colima No, Kentoki Ah, sí, ya lo encontramos Tan, 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 tan Tan, 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 tan Se le olvidó el son de su cámara Dice el Rizzer que ya le regresó el sueño Por culpa de la señora que le atendió en el Kentoki A la doña que le pide Aquel que tira Doble puré Y refresco ¿De qué? Y luego después ya te pide el otro Y el otro refresco ¿De qué? Le contagió todo en la hueva El Rizzer ya apenas que se había echado su coyotito Y que ya estaba al 100% con las pilas puestas Pues no al 100% El asunto es que ya estamos aquí en la mesa esperando a nuestro Kentoki A ver a qué hora se dignan a prepararnos nuestra orden Porque al parecer hay un montón de gente Un montón de gente El Rizzer bien Bien agüetado Bueno, la parte buena de la historia Aquí sí hay aire acondicionado La parte mala es que Al parecer no nos van a servir ahorita nuestro pedido Hasta que salga El Rizzer se anda Vean la cara de Rizzer Se anda muriendo de hambre el Rizzer Es que Rizzer no está para estos trotes de ayunar tanto No, no tengo tanta... Más que ando de hueva No está para esos trotes No, no, tengo... Tengo más humo que era, la verdad Tengo sueño Y no me quería dormir Pero él me dijo No, vato No, vato No vas a dormir bien Sí se durmió En 100 minutos, vato No, sí, se durmió el Rizzer Yo no lo desperté Estaba en la televisión Sonó Un ruido fuerte en la película Y se despertó el Rizzer así bien asustado Y dice ¿A poco me dormí, vete? Le digo No, hombre, Rizzer Nomás andabas susurrando Se estaba succionando Así mismo Estoy aplicando de Vanilla Ice Pero bien sacado de onda así de listo ¿A poco me dormí? No, mi Rizzer Duérmete otro rato ¿Los Megabox Un panecito? ¿Es uno, verdad? ¿Los Megabox? Sí, un biscuit Traen un biscuit Hola conejitos Hola conejitos Mueve esas pechugas, mi Rizzer Al cabo que tú sí tienes Mira nada más Papá Ven nomás Aquí y en China Mi comida es Kentucky Bueno Los que llevan más tiempo en el canal Saben que mi comida preferida Es el pollo Kentucky ¿Y la tuya, Rizzer? La verdad Son los chiles rellenos capeados Como esta mierda está rica Es mamá Tiene su historia Porque Vamos a comer ya, chicos Vamos a entrarle, sabroso No, no, no Pero bendita anatomía Que no me deja engordar, señores ¿A quién le tengo que agradecer Por no tener que engordar, mi Rizzer? ¿A tu jefe? ¿A tu jefa? No sé No sé Pero algo pasó en alguna etapa de mi vida Que se bloquearon mis sensores de engordar Y puedo tragar todo lo que quiera sin engordar ¿Cómo? Llegó mi tío al cuarto Cuando llegó mi tío al cuarto Y cerró con llave Y me dijo Tengo una buena noticia Y una mala ¿Cuál tienes primero? A ver, Rizzer Ponte en cuatro La buena Es que te vas a poder comprar El juego que quieras Y la mala Y yo te voy a dar el dinero Lo malo Es que te va a doler tantito Aquel tío Rizzer Pues que mi Rizzer ¿A dónde vamos a bajar esta pancita? No sé, vamos a conocer la plaza, ¿no? Pues vamos a caminar un rato Vale pues Se nos acaba un potre o algo Entonces vamos a conocer la plaza Porque prácticamente nada más entramos Y el que el toque estaba aquí enseguida Así que vamos a ver qué nos encontramos Acabamos de llegar al paraíso infantil A ver, Silón, súbete al carrito, güey ¿Cómo se llama? Galex Galex Acá en la plaza San Fernando Miren, para que vean Que las maquinitas todavía existen en México No sean extintos Bueno, que estas ya no son maquinitas No, ya es arcade Ya es un arcade muy diferente A los que había en aquel entonces No mames, Candy Crush Tamaño Tamaño familiar, mira Oye Es que lo que pasó Es que al Reaser le dieron cara de pedófilo Y dijeron Este vato llegó a grabar a los niños Y dice que está grabando a los juegos Dice que está grabando a los juegos Pero vino a grabar a los niños Le dieron cara de pedófilo Yo no tengo la culpa de que se vean tan deliciosos Parece que me pinté los lábios ¿Ve la imagen? Sí, parece que te los pintaste Siempre me decían eso en los streams Se te quedó toda la fresa de... Se te quedó toda la fresa de la mermelada No lo sé, pero... Del bisque Es que me maravilla se ve más grande Que yo soy negro No, pues ya recorrimos toda la plaza No, no sé si, cinco pasos Así que... Grandísima la plaza Grandísima Así que vamos afuera A ver, en la parte de afuera Creo que hay más cosas Pero, ¿estás de acuerdo que estamos saliendo a... Al calorón, sí? Sí, o sea, aquí se siente el putazo, güey Uuuuuh Aquí se sintió el fregadazo del calor Pero gacho Pero bueno No es malo, está bonito Mira, esa fuente está muy agradable Lo compensa con belleza, ¿no? Son espinas que le salen al árbol o qué? Sí, ¿verdad? Porque mira... Tiene algunos como que se los han extilpado Abajo ven... Como si fueran verrugas ya se las extilparon A ver, hay que tratar de quitarle, ¿no? No, 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 no. Como cuando llegues al lugar en el que se supone tiene que estar la Riofest, te topas con discursos motivacionales en apoyo a la campaña de Peña Nieto. No, pero no va a ser, pues es que todavía no ponen todo, se supone que en la noche es cuando le chingan bien y bonito, así que bueno chavos, seguimos informando, volvemos al estudio, a ver, hace una vagina en el cuello, para que quede acá tío. Bueno pues el Rizzer se acaba de comprar un raspado de vida medio extraño, estoy grabando para que ustedes presencien si en la noche no puede dormir porque se le está pudriendo todo en la panza, se traía sed y se acabó por supuesto, aguas negras, aguas negras, metió su vasito a la coladera y ahí sacó lo primero que se encontró el Rizzer, que tal está? Chía? Te voy a ser sincero, como fue que va a ser chévere, cuando pruebas lo que es esta, se llama bate esta bebida, esa va a ser de algo parecido a la chía, nunca la habías visto, es la primera vez que la ves y la primera vez que la pruebas, porque le preguntaba al caso que tiene, y el señor se le quedó viendo de, oye este, parecen chavos, parecen chavos. A ver déjale hago un, un sumin, un sumin. Esto sabe como terroso, y ya cuando se mezcla con la miel de maguey ya sabe mas dulce, entonces lo que voy a hacer es mezclar, supongo que asi va la bebida. Se creen, se checan al masterchef, es la primera vez que lo ve en su vida, y ya lo descifro todo, que es lo que... Pues es que asi debe de ser, lo que voy a hacer es... Le hizo ingeniería inversa la bebida y ya se la sabe de todas todas esas cosas. Cuando se mezcla con la miel, tiene un sabor agradable, pero cuando no... O sea tienes que estarlo batiendo y probando. Exacto, o sea no le puedes dar el jalón de en cuanto te la da, pero supongo que la gente de Colima que ya consume bate. Ah si claro. Ya sabe como... Pero para los que no, si vienen a Colima y compran un bate, bátanlo primero, por eso se llama bate. Si es. Lo baten primero, despues lo prueban, si no les va a dar un golpe medio asquero. No, pero como si agarran tierra con agua, si les gusta la verdad tierra mojada, fingenselo normal. Bueno gente pues ya estamos en la ciudad de Colima, de noche como quieras, como las 10 y pico. No, van a ser las 10 o pico. Van a ser las 10 o pico, si. 10, 9. 10, 9, ya son 10 y pico. 10 y... Son poco las 10 y pico. Ahorita nos dirigimos hacia el auditorio para ver como van los de la RioFest, todos los preparativos que llevan. Y la neta porque estamos aburridos, ya no sabíamos que hacer. Se podría jugar LOL. Estaba jugando LOL el Rizzer, pe. Lo calé. Lo caló. Pero mire ese fan. Le hicimos ahí unos movimientos a su lab que se le andaba trabando con el LOL. Ya quedó lista. Ahorita vamos a ver que nos topamos allá en el auditorio. Otro y David. No, fuego. Oroz. Teberiana. Teberiana. Que me más le ayude. Trinca. Oacán. Teberiana. 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 Bien loco el riser Bueno pues hasta aquí llega este primer día En la ciudad de Colima Ya es de noche, ya pasa de las 11 creo Así que el riser Está listo que Para desvelarse porque no tiene sueño El señor, de hecho nos dormimos un rato en la tarde Así que hay que esperar a que nos dé sueño Para mañana continuar Con toda la fila Que ya mañana comienza la río fest